¿Qué es la ansiedad y la frustración? Porque lo perdí completamente. Lo recuperé en partes y me puse muy ansiosa y bastante frustrada. En fin, la ansiedad y la frustración son sentimientos casi imposibles de evadir. Si usted tiene pulso, si usted está viva, en algún momento de su vida ya experimentó o va a experimentar la ansiedad. La ansiedad es un sentimiento de tensión física o emocional producida por los cambios y eventos que experimentamos en nuestra vida. Esos cambios o eventos pueden causar miedo, desosiego y preocupación. Y como resultado, puede que nos hagan sentir frustradas o nerviosas. La ansiedad es uno de los problemas emocionales más frecuentes de nuestros días en los países desarrollados. Se calcula que hasta un 20% de las personas sufren alguna forma de ansiedad patológica que requiere tratamiento con medicina y tales como las fobias, trastornos de pánico, ansiedad generalizada en forma de inseguridad y aprehensión constante. Esta ansiedad produce síntomas físicos como mareos, ahogos, dolores de cabeza, saltos del corazón, palpitación, tensión alta, boca seca y los que muchos o algunas hemos padecido a veces, a veces hasta el estómago se nos descompone por la ansiedad y la frustración que estamos experimentando. Pero la ansiedad no siempre es patológica. De hecho, hay un tipo de ansiedad que actúa como un valioso estímulo en la vida porque nos motiva. Es la fuerza que nos impulsa a ocuparnos adecuadamente de personas o situaciones que lo requieren. Un ejemplo de esta preocupación positiva la tenemos en la actitud de Pablo por las iglesias en el versículo citado que está en Segunda de Corintios 11.18 y quisiera que me acompañaran ahí. Segunda de Corintios 11.18, vamos a estar viendo diferentes versículos de la Biblia que van a dar los ejemplos de lo que son los diferentes tipos de ansiedades. En Segunda de Corintios 11.28 Si alguien lo tiene y lo quiere leer Bueno, está muy bonito ese, me gustó, pero no ese es el versículo. Se lo voy a leer entonces. Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Esta era una clase de ansiedad que el apóstol estaba experimentando y era una ansiedad positiva porque sobre él se había cargado el peso de las iglesias y él tenía, por decir así, esta preocupación que era una preocupación buena, era una preocupación genuina porque era motivada por el amor que él sentía por el Señor y por ende por la obra, ¿no? Que somos, nosotros somos parte de esa obra. Entonces esta era una ansiedad positiva y la palabra usada aquí en este versículo era merigna y eso está en griego y es la misma que Jesús utilizó en Mateo 6.25 para condenar cierto tipo de ansiedad lo cual nos demuestra que el problema en sí no está en la ansiedad sino en su contenido, el que nos preocupa y en las actitudes que lo rodean. En otras palabras, todos vamos a experimentar ansiedad de alguna forma o de otra, en algún momento de la vida. La cuestión es cómo confrontamos o cómo lidiamos con esa ansiedad. En su sentido positivo, la ansiedad es una fuerza que nos lleva a tomar decisiones y dar pasos necesarios para afrontar mejor cualquier problema. Hasta aquí podemos hablar del valor adaptivo de la ansiedad. La ansiedad buena, que es una herramienta necesaria para la vida misma. Sin embargo, una cosa es ocuparse y otra cosa es preocuparse. La ansiedad en su sentido más popular conlleva la idea de una preocupación excesiva por el futuro cercana al miedo que puede erosionar y hasta paralizar la capacidad de lucha. Por ejemplo, tendemos a pensar ¿qué me va a ocurrir? ¿qué será de mi vida? ¿cómo voy a pasar o sobrellevar esta enfermedad? ¿voy a poder trabajar? ¿ganaré lo suficiente para sostener a mi familia? ¿un centímetro de sentidumbres o cómo vamos a llegar a la edad del retiro? ¿qué nos va a mantener cuando ya no podamos trabajar? Y esa es una realidad, ¿no? Que si ya pasamos los cincuenta ya esa realidad del retiro se vuelve un poquito más real. Entonces puede... Hay personas que están ansiosas por eso que les va a pasar y tienen razón. Hay muchas mujeres que son solas y mantienen a sus familias y dicen bueno, ¿qué va a pasar cuando ya no he trabajado? ¿qué haces de mis hijos? o tantas cosas que no... Hay un sinfín de incertidumbres que pueden planear sobre nuestra mente en algún momento de la vida. La inseguridad y el miedo dominan los pensamientos en un círculo vicioso del que no sabemos salir. Es como si el mundo se nos viniera encima y nos aplastara. Nos olvidamos que la palabra ansiedad o su sinónima es la angustia y proviene de una raíz etimológica que significa estrechez algo que ahoga o oprime. Si alguna vez usted ha tenido algún ataque de ansiedad usted sabe que a veces uno siente que no puede respirar. Algunos de ustedes me hacen así porque lo hemos vivido. Yo lo he vivido. Hemos ido a parar al hospital y pensando que nos está dando un infarto y en verdad era un ataque de pánico un ataque de ansiedad pero estábamos casi seguras que nos estábamos muriendo. Se ríe la hermana. Ya, y en verdad a mí me pasó en varias ocasiones y gracias a Dios vivo en una área donde hay tres hospitales. Primero fui al St. Joseph no tenía nada. Luego fui al Glendale Adventista no tenía nada. Luego fui al Glendale Memorial. ¿Y por qué fui a los tres diferentes hospitales que eran ustedes? Porque estaba ansiosa hermana y pensaba que el del St. Joseph no me encontró que el corazón estaba mal. Y luego fui al Adventista pues son Adventistas no saben. Y luego fui al Glendale Memorial y dije pues estos doctores no sirven acá. ¿Cómo es posible? Si yo me estoy muriendo siento que me estoy muriendo no tengo nada. No me encuentro en nada. Así es que es bueno vivir en medio de muchos hospitales. Esa sería la aplicación de este anécdito. Bueno, este tipo de ansiedad hermanas es claramente condenada en la Biblia. ¿Y por qué es condenada en la Biblia? Es una palabra muy fuerte. La palabra condenada. Es condenada en la Biblia porque en su base lo que existe es una falta de confianza en la provisión de Dios. Implica en la práctica negar dos atributos básicos del carácter divino de Dios. Uno de ellos es su fidelidad y el otro es su providencia. Es hacer a Dios pequeño. Convertir al Todopoderoso en un Dios tan pequeñito que no puede con nosotros o con nuestras circunstancias o con nuestros problemas. Y en mi caso pues con esa ansiedad que me llevaba al hospital. Y aunque mi situación era de origen hormonal sin embargo me siguieron dando esos ataques de pánico y esos ataques de ansiedad y cada vez que se venían pues ya que había ido a tres hospitales diferentes y en tres hospitales de emergencia y luego fui con mi doctor me dijeron que mi corazón estaba bien. Entonces empecé a ahora sí cuando me venía esa ansiedad cuando me venía esa cosa tan terrible empecé a quitar mi corazón y decir Señor mi cuerpo te pertenece. Tú conoces cada molécula de mi cuerpo y tú lo hiciste y ahora esas moléculas están desordenadas pero tú las puedes ordenar y al fin y al cabo ¿qué es lo peor que me puede pasar? Es morirme. ¿Y qué pasa para los hijos de Dios cuando nos morimos hermanas? No más ansiedad no más frustración no más salas de emergencia vamos directamente a la presencia de nuestro Redentor quien nos espera con sus brazos abiertos y yo bueno entonces ¿qué hay que hacer? Y empecé Señor si este es el último día que vas a dejarme en esta tierra te alabo te glorifico perdóname y a vivir con esa con ese enfoque ¿no? de vivir para el Señor y de no estar preocupada por la muerte no estar preocupada que es el corazón porque si no es el corazón hermano es el hígado si no es el hígado es el páncreas si no es el hígado somos seres caídos en cuerpos caídos que se van deteriorando cada día ahorita mismo nos estamos deteriorando y como dicen ¿no? es la verdad si nos ponemos a pensar nos estamos deteriorando cada día que pasa hacemos todo lo posible ¿verdad? por repellar un poco lo de afuera arreglar un poquito pero en verdad somos seres caídos y nuestro cuerpo cada día está deteriorándose cada día está acertándose más a la eternidad y ese tiene que ser nuestro enfoque dice si lo anterior era más un problema psicológico que requería tratamiento la ansiedad existencial el estar afanoso es un pecado que requiere arrepentimiento su mejor tratamiento radica en poder exclamar como el salmista con plena certeza más yo en ti confío oh dios en tu mano están mis tiempos eso está en salmo 31 del 14 al 15 ¿cómo entonces debemos de tratar con la ansiedad y frustración en nuestra vida? nuestro versículo de cabecera nos dará la respuesta y Berendita lo puso acá pero el énfasis fue ese versículo pero yo les voy a leer toda la parte todo el versículo todos los tres versículos y eso está en primera de Pedro 5 de los versículos del 5 al 7 y se los voy a leer por amor al tiempo dice igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros no voy a dar una clase exhaustiva de este versículo pero si quiero extraer ciertos detalles que nos harán entender el clima en que estos versículos fueron escritos hacia quién se dirigía el apóstol Pedro y el porqué de esta exhortación el versículo a 5 donde dice jóvenes este versículo parece hacer referencia a los jóvenes de la iglesia tal vez a un grupo de jóvenes que se destacaban como líderes dentro de esta congregación y que tenían ciertas responsabilidades ministeriales podemos ver esto en Hechos 5 6 y 5 10 y en resumen ese es el relato se acuerdan del matrimonio de Ananías y Zafira que habían pecado en contra del Espíritu Santo y Dios los había juzgado inmediatamente y habían caído muerto uno detrás del otro creo que primero fue él y luego ella bueno en estos versículos si ustedes lo ven dice que llamaron a los jóvenes de la iglesia para sacar los cuerpos entonces es posible que es a este grupo de jóvenes que el apóstol Pedro se está dirigiendo o es posible que está haciendo referencia a los jóvenes en la fe de la congregación más sin embargo esta exhortación no está limitada solamente a estos jóvenes porque también nosotros somos jóvenes muy bien amén hermanos por fe pero esa exhortación es también para nosotras es para cada creyente todo hijo de Dios debe de manifestar estas cualidades en su vida y la palabra dice igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros dicen pero aquí hay una palabra que me llamó la atención y dice revestidos de humildad revestidos de humildad la primera exhortación hacer es revestidos y esta palabra es una palabra no común que hace referencia a un esclavo poniéndose el delantal encima antes de poder servir a su amo y es un acto es un verbo quiere decir que tenemos que estar activas en esto de revestirnos vemos vemos al Señor Jesucristo hacer esto en Juan 3 4 17 cuando él se ciñe y sirve a sus discípulos lo hace porque lo hizo el Señor para darnos ejemplo entonces tenemos que revestirnos de humildad y quien es más humilde que el Señor Jesucristo y me llamó la atención esta palabra humildad porque a veces decimos pues Cristo fue humilde y yo voy a ser humilde yo quiero ser humilde y tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo sin embargo el único que en verdad puede manifestar la humildad es Él porque Él es el Todopoderoso fue Él quien tuvo que bajarse humillarse revestirse de humildad para poder venir a redimirnos y estar en medio nuestro y ser nuestro ejemplo nosotros ¿de qué nos estamos bajando? ¿a qué nos estamos reduciendo? tal vez al ego ¿verdad? al ego porque no estamos en ninguna posición de excelencia no estamos en ninguna posición de realeza y ni aún aquellos que están en posiciones de realeza son hombres que han sido puestos ahí ¿por quién? por otros hombres sí claro Dios es soberano sobre todas estas decisiones pero ¿quién hay rey más grande que Dios? entonces en verdad Cristo es el único que en verdad puede ejemplificar la verdadera humildad porque Él sí tuvo que bajar Él sí tuvo que humillarse tú y yo no estamos en ninguna posición de excelencia como para que nos costara ¿no? humillarnos o bajarnos más sin embargo nos cuesta la exhortación aquí no es necesariamente también de ponerse un vestido por encima o superficialmente la exhortación aquí es de una cualidad cristiana que debe ser manifestada cuando estamos pasando por situaciones adversas que nos provocan ansiedad y frustración y esa es la humildad una persona una persona verdaderamente humilde no puede estar ansiosa y frustrada es imposible el conocido predicador Carlos Spurgeon dijo que definía la humildad como una estimación correcta de uno mismo o sea uno se ve se auto se hace una auto evaluación y tiene una idea correcta de quienes somos pero yo me atrevería a agregar que la verdadera humildad es hacer una estimación correcta de quien es Dios porque a la luz de quien es Él podemos entonces nosotros tener una correcta visión de quienes somos si la visión de Dios que tenemos es incorrecta nuestra visión de nosotros mismos también va a ser incorrecta entonces es muy importante que tengamos una visión correcta de quien es nuestro Dios cuando permitimos que la ansiedad invada nuestras vidas tome completo control de nuestra mente nuestro corazón y andamos ansiosas y frustradas es porque tenemos una idea incorrecta de quienes somos y mucho peor de quien es este Dios que profesamos conocer y decimos Dios es grande Dios es todopoderoso Dios está en control de mi vida Él es mi Rey Él es mi Dios Él es mi todo hasta que viene la prueba hasta que llegó el vil inesperado de lo que sea que le llegó o hasta que le llegó el análisis que le hicieron y la prognosis no es muy favoritiva o hasta que le llegó la enfermedad de un ser amado hasta que llegó la vida eso es simplemente vivimos en este mundo caído y cosas terribles terribles pueden pasarnos esa es la verdad esa es la realidad pero con quien y para quien es que debo ser humilde entonces es posible que tu causa de gran ansiedad sea tu jefe en el trabajo tu esposo en el hogar un pariente un amigo una situación adversa a la que tú piensas que tienes que enfrentar y confrontar y en lugar de ser humildes nos volvemos agresivos nos frustramos en mi país yo soy de El Salvador hay un dicho que dice que al toro hay que agarrarlo por qué por los cuernos y esto significa que tenemos que tener una actitud desafiante al problema o a la persona que representa una amenaza para nosotros y esa es mi ¿no? mi inclinación tengo un problema y me lo estás causando tú ok amárrese los pantalones o vamos a ver cómo solucionamos el problema yo soy de las personas que hay problema hay que solucionar y me invento las que no me las sé me las invento para solucionar el problema pero lo quiero así rápido alguien que me conoce por aquí que sabe muy bien quién es cómo son y ha sido la la boca que el señor ha usado muchas veces para decir párate torito párate tranquila gracias al señor que tenemos esas personas en nuestra vida entonces vemos la ansiedad y la atacamos de esa forma sin embargo el texto nos dice todo lo contrario dice todo lo contrario el texto dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios nuestra humillación es para con el señor hermanas que hermoso que alentador que romántico se puede decir es este versículo pero que difícil de hacer hermanas que difícil de aplicar y lo digo por mi no es fácil humillarse ante el señor y decirle señor aquí estoy haz lo que quieras conmigo no me voy a defender no voy a buscarle resolución a esta situación por mis propias fuerzas o con mi propia sabiduría aunque en mi desvarío creo que tengo la suficiente fuerza y la suficiente sabiduría para hacerlo solamente el señor me voy a humillar ante ti y dejar que en tu tiempo me exaltes puede ser que ese tiempo sea en el cielo puede ser que ese tiempo de exaltación nunca lo veamos a este lado de la gloria pero va a llegar ese tiempo porque el señor no lo promete y ese tiene que ser nuestro enfoque es precisamente lo que este texto nos está hablando de hacer todo cristiano tiene que vivir una vida sumisa bajo la poderosa mano de Dios en el viejo testamento la mano de Dios simbolizaba dos cosas una era disciplina y la otra era liberación en cuanto a la disciplina vemos exo 6.1 y se los voy a leer dice Jehová respondió a Moisés diciendo ahora verás lo que yo haré a Faraón porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra en Job 3.20.21 el pobre Job ustedes ya saben que fue la persona creo que ha sufrido más de lo que podemos ver en la palabra de Dios y él está acongojado me imagino por todo lo que le está sucediendo o sea a él sí que le pasó de todo yo creo que a ninguno de nosotros todavía nos ha pasado lo que le ha pasado a Job y espero que nunca nos pase porque yo me temo que yo me voy a comer la ceniza o qué sé yo lo que voy a hacer pero él dijo en su desesperación y tal vez en su ansiedad y tal vez en su frustración dijo clamo a ti Señor y no me oyes me presento y no me atiendes te has vuelto cruel para conmigo le dice y con el poder de tu mano me persigues las cosas que podemos llegar a sentir y las cosas que podemos llegar a pensar y aún las cosas que podemos llegar a decir cuando la ansiedad y la frustración han tomado completo control de nosotras hermanos salmo 32.4 dice porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano y otra vez estamos viendo acá ejemplos de que se siente la mano a veces de disciplina del Señor no toda ansiedad es patológica no toda ansiedad también viene sin ninguna razón a veces a veces es disciplina a veces es son circunstancias que el Señor nos está permitiendo temer porque tenemos que buscar el camino nos hemos salido estamos muy confortables estamos tal vez celebrando algunas batallas espirituales y que se yo estamos bien y descuidamos ciertas áreas de nuestras vidas dejamos abiertas ciertas rendijitas de ahí donde se mete el pecado pero pues no es tan gran cosa o sea y así poco a poco despidamos nuestra vida espiritual y a veces el Señor usa estas circunstancias para traernos de nuevo cerca de Él porque Él quiere que no andemos lejos Él quiere que andemos cerca y no es verdad hermanas que cuando estamos en cualquier situación adversa es cuando más cerca del Señor caminamos o solo soy yo es cuando más cerca del Señor caminamos es cuando estamos dependiendo más de Él es cuando en verdad podemos experimentar su mano paterna su cuidado su provisión mientras tanto que no es así todo lo damos por hecho damos por hecho la salud damos por hecho la provisión de Dios damos por hecho el sustento damos por hecho todo todo lo damos por hecho hasta que no lo tenemos no es así ahora vamos a ver un ejemplo de la mano de Dios liberando en Deuteronomio 9.26 dice y oré a Jehová diciendo oh Señor Jehová no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza que sacaste de Egipto con mano poderosa y esta es una exclamación de cómo Dios está liberando a su pueblo en Ezequiel 20.34 dice y os sacaré le dice el Señor y os sacaré dentro de los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y en ojo derramado bajo esta mano bajo esta mano es que debemos de estar sujetas humilladas nuestros tiempos de ansiedad y frustración hermanas también han sido ordenados por Dios también han sido ordenados por Dios la palabra dice le vamos a alabar solamente cuando los tiempos son buenos o también cuando los tiempos son malos creemos es un Dios un Dios soberano sabemos que Él no es el originario del mal pero si vivimos en un mundo caído y hay cosas que Dios permite que están todos bajo su orden bajo su perfecta el perfecto plan que Él ha diseñado específicamente para ti y para mí el plan que el Señor diseñó en mi vida no es el mismo que el tuyo más sin embargo los dos van a tener el mismo fin es difícil a veces pensar de que estamos en medio de la soberana voluntad del Señor cuando las cosas son bien negras cuando la situación es desesperante lo entiendo lo has vivido lo he vivido sin embargo Dios sigue en su trono y desde ahí Él nos cuida nuestro sufrimiento nos hace brillar para Jesús si hacemos lo correcto quieres dar testimonio de tu fe humillate bajo la poderosa mano de Dios y entregale tu ansiedad y frustración de una vez y para siempre entonces Él se llevará toda la gloria y Él te exaltará su debido y ordenado tiempo queremos ser testigos para el Señor queremos ser de bendición para los demás queremos ser instrumentos para Cristo pero sin sufrir más sin embargo Él dijo que toma tu cruz y la cruz ¿qué significa? correcto esa es la cruz ese es el llamado del Señor Jesús para poder seguir a Jesús para poder brillar para poder padecernos más a Jesús para poder seguir sus pisadas dice la palabra de Dios hay un solo camino y este es el camino de la cruz y es donde tenemos que como dijo María crucificar al yo y muere lentamente y grita desesperadamente rotundamente no rotundamente no es algo impresionante cuando en verdad nos vemos tal y como somos y es en el momento de la prueba en el momento de la ansiedad en el momento de la frustración en el momento donde nada está saliendo tal y como tú lo tenías planeado que demostramos nuestro verdadero carácter cristiano pero no quedamos ahí ahora viene el descanso el apóstol Pedro después de decirle a sus oidores o lectores que se revistieran de humildad y que se humillaran bajo la poderosa mano de Dios él escribe y exhorta uno de los versículos más provocativos de paz en las escrituras muchos de nosotros acudimos a este versículo a menudo o se lo hemos dado a alguien en esos momentos cuando están siendo invadidos por la desesperación y la impotencia y es entonces cuando este versículo se vuelve dulce y alentador y eso él dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros el verbo echar o sobrecargar es como que tú echas algo sobre alguien cuando estás echando algo sobre alguien y el apóstol Pedro si usted se acuerda él era pescador y me imagino que él tenía la idea de echar las redes en la mar y se tenía bueno yo soy de un puerto de la unión y allá para pescar los peces se usan atarrayas y esas atarrayas es ¿cómo les explico? es algo grande que está tejido y a la orilla lleva es una red y lleva pesas entonces el pescador que tiene mucha experiencia viene y la la extiende grandísima y la tira sobre el mar porque entre más extendida está pues más peces va a agarrar la red y luego puede sacar más entonces esa es la idea que creo de ese bueno echar tirar la red deshacerse de eso que está causando tu ansiedad y frustración echarla dice toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros para poder pescar no podía echar la red nada más por la mitad tenía que echarla toda completa y dejar que la red se sumergiera hasta abajo para poder agarrar los peces entonces cuando aquí nos dice que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre él es toda toda preocupación toda situación adversa toda cosa con la cual usted se siente impotente echar toda vuestra ansiedad sobre él el apóstol Pablo no nos describe en este versículo la causa de la ansiedad a la que él está instruyendo a los lectores a que echen pero la aplicación de su exhortación abarca todas las dificultades que el creyente que quiere vivir una vida de santidad en un mundo perdido tiene que enfrentar no es fácil no lo es no estoy diciendo que yo soy un ejemplo de eso quizás soy la más llorona y la más gritona y la más rebeldona pero sé que cuando el Señor me ha ayudado a poder hacer esto ha traído descanso y paz a mi ser el problema puede que siga la circunstancia puede ser que no cambie pero el Señor me cambió a mí y creo que ese es el propósito que cambiemos nosotras ¿qué estás enfrentando hoy? piensa ¿qué te tiene ansiosa y frustrada? piensa por un momento ¿qué es lo que te mantiene despierta? ¿qué es lo que te preocupa? tu salud tu trabajo tu esposo tus hijos échalo sobre el Señor esa es la respuesta esa es la respuesta es un acto de la voluntad y tiene que ser hecho en un espíritu de obediencia y en oración a la instrucción y exhortación del mismo Jesús cuando nos dice en Mateo 6 25 34 y es una porción larga de la palabra de Dios pero al fin y al cabo es la palabra de Dios la que va a transformar nuestras vidas no lo que yo tenga que decirles y se los voy a leer y dice por eso por eso os digo no os preocupéis por vuestra vida que comeréis o que beberéis ni por vuestro cuerpo que vestiréis no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre celestial las alimenta no soy vosotros de mucho más valor que ellas y quien de vosotros por ansioso que esté puede añadir una hora al curso de su vida dice y por la ropa porque os preocupáis observad como crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno no hará mucho más por vosotros y no termina ahí dice hombres de poca fe por tanto dice no os preocupéis diciendo que comeremos o que beberemos o con que nos vestiremos porque los gentiles y aquí el gentil representa tal vez al incrédulo porque los gentiles y me atrevo a cambiar porque el incrédulo busca ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas y aquí va este tiene que ser nuestro enfoque este tiene que ser tu enfoque y mi enfoque dice pero buscar primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas por tanto no os preocupéis por el día de mañana porque el día de mañana se cuidará de sí mismo bástele a cada día su propio mano más claro no puede estar más claro no puede estar pero es necesario que estemos leyendo estas porciones de la palabra de Dios que meritemos en ella que en el momento que venga la preocupación o el problema que corramos hacia el Señor que vayamos a Él que nos humillemos bajo su poderosa mano y que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él cualquiera que sea el problema hermana no hay nada en este mundo que el Dios de toda gloria no pueda solucionar no hay nada incluso en la muerte ¿dónde está tu aguijón o muerte? Él ya conquistó la propia muerte entonces ¿por qué vivimos ansiosas? ¿por qué vivo ansiosa? ¿por qué vivo frustrada? mi enfoque está mal eso es todo debo de confesar que he leído esta porción de la escritura repetida a veces pero nunca se me había hecho tan real como cuando estuve preparando este mensaje lo que el Señor mismo nos dejó escrito a ti y a mí es el antídoto para la ansiedad y la frustración que estemos pasando de la naturaleza que sé me sentí confrontada a leerlo y al darme cuenta que mi enfoque que mi corazón tiene raíces muy profundas en este mundo quiero que todo me vaya bien que todo esté donde debe de estar y mi gozo y mi paz desafortunadamente mi contentamiento depende de ello no estoy buscando no estoy anhelando su reino y su justicia estoy concentrada en lo que me pasa en el mi 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 pobre de mí es bien triste vivir así hermanos espero que ustedes no sean así pero esa es mi tendencia y constantemente el Señor tiene que levantar mi cabeza y enfocarme en él y a veces usa Esther a veces usa María y a veces usa una hermana que me da un abrazo a veces usa un versículo de la Biblia que veo por ahí a veces es un himno a veces es mi devocional a veces es simplemente Facebook alguien puso un versículo de la Biblia y eso me volvió a reenfocar en lo que tengo es que estar enfocada pero es hermoso pero si eres ansiosa como yo hay esperanza para nosotros y una razón muy especial e importante que notar la encontramos enseguida que se nos dice que echemos que descarguemos toda nuestra ansiedad y frustraciones sobre él y miren lo que dice y esto me conmueve cada vez que lo leo hermana hay una razón por la cual nosotros podemos echar nuestra ansiedad sobre él y dice porque él tiene cuidado de vosotros no es realmente maravilloso y alentador saber que Dios no es indiferente a nuestro dolor Dios no es indiferente a tu dolor por muy pequeñito que sea él no es indiferente a nuestra ansiedad a nuestra frustración Dios no dice ay esta por lo que se está preocupando si yo lo puedo resolver Dios no puede resolver o no pero él no tiene en inglés hay una expresión que las que hablan en inglés dice cualquier cosa que le está pasando a alguien y la persona está ahí como un poco frustrada estancada y le dicen a uno get over it o sea supéralo supéralo o sea es bien fácil decirlo porque a veces lo hacemos porque estamos frustradas nosotros diga que la otra persona está frustrada nos frustramos con la frustrada y le decimos supéralo tú puedes hermanas yo no puedo créanlo las que me conocen no saben bien lo intento desesperadamente y fracaso desesperadamente el concepto de que Dios está al cuidado de las aflicciones del ser humano es una de las joyas peculiares de la fe cristiana quedamos cortos en reconocer que este Dios perfecto y todopoderoso suele suele preocuparse por lo que nos está pasando dudamos por eso es que dice hombres de poca fe llega la duda pensamos Dios no se está preocupando por mí Dios me ha olvidado esto que me está pasando no le importa a nadie yo estoy sufriendo desesperadamente y no veo el socorro no veo la salida pero esta es una mentira esta es una mentira del enemigo esta es una mentira de nuestro propio egoísmo a veces de pensar de que Dios no está en control de esa situación tan terrible que nos está sucediendo pero la verdad es que Dios si está en control siempre estuvo en control y siempre va a estar en control y en eso tenemos que enfocarnos sea grande o pequeño tu problema sea que estás a punto de perder algo de mucho valor para ti Dios está cuidándote eso es lo que dice su palabra porque Él tiene cuidado de vosotros la encarnación de Cristo reveló el cuidado paterno de Dios para sus escogidos ese acto si nos da la mejor evidencia que Dios está interesado en tu vida en este mundo y en la vida eterna si Dios no estuviera cuidando de nosotros nunca hubiera mandado a Cristo a morir por nosotros ¿no es cierto? ¿quieres una evidencia de que Dios te está cuidando? ¿quieres una evidencia de que Dios te ama y que cuida de ti con amor? vuelve a la cruz predícate el Evangelio vuelve otra vez al primer amor regresa a esa cruz gloriosa a las pies del Salvador y vuélcate nuevamente en Él el Señor Jesús nos habló de este cuidado íntimo que Dios tiene por sus hijos en Mateo 10 29 y quiero cerrar con esta hermosa porción de la Escritura y que en este momento piensen en lo que les he estado odiando ¿qué es lo que ha venido a quitarte la paz? el gozo el contentamiento hoy ¿qué tormenta estás atravesando que sientes que las olas están tan enfurecidas que vas a perecer? ¿estás escuchando muy de cerca tal vez el rugido del adversario que anda a tu alrededor queriendo devorar? como lo dice el versículo siguiente que acabamos de leer vamos a cerrar con este versículo que está en Mateo 10 19 31 y dice no se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo ninguno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro padre y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados así que no temáis vosotros valéis más que muchos pajarillos que el Señor les bendiga hermanos les bendiga les bendiga les bendiga